No sé de qué estás hablando, Carola. Tú estabas en la iglesia, en el velorio de Matías, cuando llegó mi papá acompañado por Nibaldo. ¡No lo niegues! No sé de qué estás hablando. Pero esto me parece una broma de muy mal gusto, ¿eh? Créeme que después de todo lo que estoy pasando, lo menos que necesito es escuchar este tipo de estupideces. Lo vieron, Rebeca. Vieron a mi papá. Lo vieron salir de la iglesia en compañía de Nibaldo. ¡No lo niegues! Es cierto. Es cierto, mi papá está vivo y tú lo sabías. Yo no sé qué razones tú tendrás para decir algo tan grave y tan cruel como esto, ¿eh, Carola? ¿Dónde está? ¿Por qué lo hizo, Rebeca? Dímelo, ¿por qué lo hizo? Carola, Carola. A ti mejor no te calmas y tratamos de solucionar esto hablando tranquilamente. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Estás bien? Bienvenido a mi mundo. Así son mis días. Muy entretenidos. Carola, no sé bien lo que pasó aquí. Pero te puedo decir algo. No es bueno enfrentar los problemas solo. Yo te puedo ayudar. Yo te quiero ayudar. Carola, no te he explicado muy bien quién soy yo ni a qué me dedico. Pero cuando lo... ¿Arnaldo otra vez? Sí, Arnaldo. Tengo que atender la llamada. Pero me pongo en contacto contigo. Ya, vete, ¿sí? Vete. Déjame sola. Lo último que me faltaba era que tu novio se volviera a meter en medio. Vete, ¿sí? Vete, ¿sí? Don Renato, me voy. Le voy a llevar esto a Yolanda para que lo lave y le traigo su cena, ¿sí? ¿O prefiere que mejor me quede y lo acompaño? Don Renato. Quiero estar solo, Nivaldo. Señor, pero a lo mejor eso no es una buena idea. Mire, si quiere voy y le compro algo, le traigo unas revistas, este... Vete, Nivaldo. Quiero estar solo. Don Renato. ¿No cree usted que esto ya se salió de control? A lo mejor este es un buen momento para que ya le diga la verdad a su familia, señor. Hasta más tarde, Nivaldo. Dame la llave. No, 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 no No, 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 no. Hola, Gonzalo. ¿Podemos hablar? Quiero hablar de lo que pasó entre nosotros anoche.